Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu cimiento, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí mi ladito Déjame nacefar poquito a poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No sé, drama, boom, boom, boom Yo sé lo que es, zum, zum, zum Yo sé mi vida, que tu realidad me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llera tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pidas, por favor De lo que se da un pluma Por prender la flama Flama, yo no soy drama Drama Hey, boy, me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Mucho calor, quiero que esa noche Solo estemos tú y yo No sé, drama, boom, boom, boom Desde lo que es, zum, zum, zum Yo sé mi vida, que tu realidad me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor De lo que se da un pluma Por prender la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres yo también Pero no me hagas enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas por favor Quiero que sea con tu amor Por prender la flama, flama Yo no soy drama, drama